Voy a tratar de ser breve y rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo y tampoco quiero parecer cargoso, pero contradictoriamente les quería contar que hace poquito me llegó un texto para la editorial, con la posibilidad de editarlo ante esa posibilidad. Me pareció interesante porque en ese texto contaba la historia, el personaje principal era un escritor, un escritor que tenía mucha trayectoria que había hecho toda su trayectoria literaria escribiendo, era un hombre grande pero había generado un cierto prestigio, cierta fama, no digo que sea adinerado pero la persona había podido viajar con el mundo, vincularse, y se encuentra con una persona mucho más joven con aspiraciones de escritor, se pone a hablar con esa persona y el escritor hace el ejercicio de pensar cómo hubiera sido su literatura, porque se ve reflejada en esa persona, si no hubiera tenido esa experiencia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera mantenido apartado de esa experiencia de la escritura? Yo tal vez porque estaba pensando en el taller en qué mostrarles en este taller, enseguida no pude dejar de pensar en los dibujos, ¿no? Y me preguntaba justamente qué pasa con los dibujos aplicados a eso, cómo influye en nuestra experiencia en el momento de dibujar. Me parecía que hay dos maneras, ¿no? Y una tiene que ver un poco con esa cuestión estereotipada que teníamos todos incorporada desde hace muchos años, que es que cuando, por ejemplo, nos piden dibujemos una casa y dibujemos el pechito a dos aguas, por ejemplo, y nos parece que ese es el dibujo de la casa y nos cuesta un montón salir de ese dibujo, por más que si damos un montón de vueltas en nuestro barrio, sería raro encontrar una casa de esas características en primera instancia. Pero después también me pareció, vinculado a lo que hablábamos con Malena también antes, que tiene que ver con la experiencia territorial, ¿no? Que muchas veces es un proceso de descubrimiento, cómo estamos limitados en el momento de decidir cuáles, llamémosle íconos, si quieren, y que no se identifica en el barrio, en un espacio. Yo, como experiencia personal, en Veranca vivo en un barrio que se llama Noroeste, donde en realidad, si uno más o menos conoce, las características son básicamente el perrocarril, por un lado, y después, yo no soy muy futbolero, pero podría decir, bueno, y otro es el Club Olimpo, me parece. No sé si alguno lo conoce, estuvo en primeras o no saben, bueno. En realidad yo no soy de este barrio, y en realidad cuando uno sale y camina un poco más, empezás a descubrir que el barrio no es solo eso, tenemos el mar muy cerca, tenemos un canal, que se llama el Canal Maldonado, que es enorme, tenemos un balneario que es gigantesco, que tiene como cien metros, que tiene como cien metros, hay una serie de cuestiones que por algún motivo pasan desapercibidas. Y esas son las más grandes en primera instancia, pero también hay otras que tienen que ver con lo cotidiano cercano, que tiene que ver inclusive con las personas, con la presencia física, que tiene que ver con la persona de enfrente, la señora con el paño rojo que todos los días sale a sacar la basura, ¿no? Es como que cuando contemplamos algún espacio del barrio, nunca pensamos en las personas por algún motivo, yo no sé por qué, debe ser porque estamos tan acostumbrados a ver personas que no nos parece interesante el momento de representarlas. Pero en definitiva me parecía que era un buen ejercicio, no para hacerlo, o no como consigna, pero estaba bueno pensar cuando queremos representar algo, hacer un poco el ejercicio de redescubrir el espacio, y muchas veces no quedarnos con lo que me parece que es más característico. Si bien vamos a lo seguro con eso y está bueno, me parece que no es excluyente hacer ese ejercicio de movilizar y empezar a descubrir que hay en lo cercano, que muchas veces pasa desapercibido. A nosotros nos pasa en el museo, por ejemplo, que tenemos un castillo hermoso, y yo sé que es hermoso el castillo, pero la verdad que después de tantos años no me pago a contemplarlo todos los días, todas las mañanas, mirándolo un rato, como hace la gente que va a verlo. Bueno, tendemos a naturalizar lo que está cercano, de alguna manera. Así que bueno, no es un ejercicio, pero me parece que por ahí está bueno ver ese modo de redescubrirlo. Yo les quiero mostrar algunos trabajos que hicimos en el museo, voy a compartir la pantalla, ustedes díganme si lo vas viendo, se lo van viendo. Imagino que están viendo esto, ¿no? Díganme. Sí. Bueno. Hay un tema que también es discutible y tiene que ver con la habilidad de cada uno para dibujar, ¿verdad? Digamos, yo hoy les puedo decir, creo que van a estar de acuerdo con que en realidad no existe como una habilidad para dibujar, todos nacemos con la habilidad para dibujar, y de hecho la experiencia de dibujar es una experiencia intrínseca desde que somos muy chicos, muy pequeños. Pero algo pasa en el medio que dejamos de dibujar y nos parece que no tenemos la habilidad y lo que representamos no está al nivel de lo que nosotros buscamos, del objetivo final. Bueno, yo soy una de esas personas que se considera en primera instancia inepto para dibujar, ¿no? Entre comillas. Pero yo no puedo dibujar. A mí me decís que dibuje un perro y lo que menos va a salir seguramente va a ser un cuadrúpedo, digamos, no tengo habilidad para dibujar. Eso quede claro. Como diseñadora, en realidad, uno de los recursos que tomé para poder generar algún tipo de gráfica siempre fue justamente el calcado, que es la actividad que plantea casualmente Gerardo. Yo trabajo con métodos digitales, pero lo que ustedes ven en la pantalla, por ejemplo, son tres herramientas del museo que pasan por un proceso de calcado. El proceso de calcado es el mismo que se hace manualmente, porque en definitiva, cuando tenemos la fotografía, lo que hacemos es empezar a descubrir cuáles son las líneas en primera instancia, las vamos definiendo, los contornos, lo vamos sacando, el papel de calcar, en este caso es por métodos digitales, pero es más o menos lo mismo, y empezamos a ver cómo se va formando el dibujo. Si bien uno ve abajo, por ejemplo, las tenazas y parecen complejas, en definitiva, no es tan complejo, es delimitar un poco el cortorno y cuáles son los elementos que caracterizan esos objetos. Yo miraba los dibujos que mandaron, y en realidad es el mismo proceso exactamente, por supuesto que la computadora te ofrece la posibilidad de empezar a dimensionar los tamaños de los filetes, que son las líneas, el grosor, y después también, claro, te permite perfeccionar cosas que te lo hacen mucho más ágil que el papel de calcar, pero en definitiva, como yo he estudiado, lo hacíamos con el método tradicional, con lo cual tampoco es imposible, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, en la última herramienta donde, bueno, ya empezamos a priorizar algunas cuestiones que tienen que ver con los colores, con el fondo, ¿verdad? El fondo es más oscuro en este caso, y empezamos a ver cómo el frente se aclara un poco más. No es que tiene que ser así, pero son recursos que empiezan a aparecer en un trabajo que parece enteramente de línea, cuando en realidad empezamos a diferenciar algunas cuestiones y aparecen otros recursos. Este es el mismo ejemplo, este trabajo fue, hicimos un juego donde había locomotoras, las locomotoras inicialmente eran objetos de descarte de plástico, lo que hice yo en este caso fue una situación decapitada de esos objetos que desembocó de a poco, esta fue la segunda etapa, con la locomotora, con algunos vagones, y fíjense, este fue el segundo proceso. Estos objetos que parecen mucho más complejos, en realidad, si ustedes ven, no porque yo sea muy habilidoso justamente, pero si ustedes ven las líneas, cómo empiezan a definir, por ejemplo, el auto, o un cúter, y un cúter, desde mi punto de vista, o el lapicero, tiene una resolución bastante complicada para hacer. A mí me decís, dibujá la capita con lápiz y la verdad que no me va a salir. Pero sin embargo, con el proceso de calcado quedó, por lo menos, reconocible, me parece. El detalle adicional que tienen estos dibujos es la inserción de un color de fondo de manera arbitraria, que lo sigue el perímetro, pero como recurso adicional. Este es un ejemplo, esto no es serigrafía, no es un método que lo puedan hacer, no es un stencil, pero este es el resultado, por ejemplo, de un folleto con la incorporación de esos objetos. Lo interesante, me parece, acá, es pensar que cuando sacamos distintos objetos de diferentes lugares, de diferentes espacios, el otro día planteamos, ¿te varás, Gerardo? Por ahí la posibilidad de tomar algunas revistas y sacar imágenes y empezar a componer. Bueno, muchas veces un recurso válido es ese, ¿verdad? Me parece empezar a tomar de diferentes lugares lo que nos sirve, lo que no nos sirve, y empezar a componer a partir de eso. Tal cual. Sí, es interesante lo que vos contás, y bueno, por ahí lo que vienen haciendo, en este caso Tobías y los chicos que vienen trabajando que mostraron imágenes, que intuitivamente lo primero que uno hace es delimitar o delinear la imagen, y no se mete con el color, no se mete con la sombra, con planos, con texturas que también pueden funcionar. Que vos ahí, en una de las herramientas, aparece un plano de profundidad, un planito negro, que, bueno, acá es la silueta, ¿no? Pero que, yo digo, el dibujo, básicamente, es punto, línea y plano, ¿no? Bueno, y mientras más equilibrado estén esos tres elementos, mucho más rico va a ser la imagen, ¿no? Entonces, ahí es donde uno por ahí puede, en esta segunda etapa, que incluiría esta clase, es donde uno tiene que empezar a buscar esos elementos, y empezar a incluirlos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, tengo tres elementos, ¿cómo para que no sea todo lo mismo? No esté todo en una misma estética de línea, y se haga un fondo blanco con líneas negras, uno puede empezar a delimitar qué imagen va a estar adelante o atrás, simplemente poniéndolo a líneas más finitas, o a un plano con oscuridad. ¿Eso lo podés explicar, Carlos? Bueno, ahí, bueno, fíjense, ahí lo que decís vos es donde empiezan a aparecer diferentes posibilidades para establecer o recursos para una imagen total, o para delimitar algunas situaciones. En este caso, fíjense, como simplemente con una silueta, vos directamente ya identificás al objeto que querés representar. Acá, probablemente uno haya empezado por la línea, pero después caes en la cuenta que, en definitiva, si te interesa representarlo de este modo, no necesitas muchos recursos más. Simplemente con la sombra queda clarísimo que esa herramienta es una pala, que son clavos, que es una silla, que es un punzón, que es un martillo. Y después, también tenés esas posibilidades, hay algunos dibujos más adelante que lo van a mostrar, pero como decís, Gerardo, empezás a plantear situaciones de primeros planos, muchas veces con líneas más finas o más oscuras, depende de cómo quieras, y los fondos con otras texturas o con otros colores. En este caso son dibujos como muy básicos, me refiero, lo que estamos buscando es identificar el objeto, básicamente. Fíjense acá, otro ejemplo, ese es un cocodrilo, que se usaba, bueno, en definitiva, muchos de esos cocodrilos los hacían en los talleres perroviarios de manera, de manera casi como ilegal, era una herramienta que se usaba, lo que se llama un perrito, ¿no? Ellos lo hacían en el mismo lugar de trabajo y después se lo llevaban a su casa. Pero más allá, más allá de lo cómico de eso, tiene en ese caso la doble representación, en línea por un lado, y ya aparece después un plano de color oscuro, con alguna pequeña sombra que da idea de esa textura, o en este caso los dientes. Pero uno puede elegir, por ejemplo en el caso de Cocodrilo, no hacer de los dientes que fácilmente se identificaban también. Justo ese Cocodrilo lo usé para una gráfica del museo, me pareció que estaba bueno por ahí. Después abajo tienen un pájaro que no sé, si alguien sabe, si alguien me ilumina, pero en todo caso, lo que me interesaba mostrar es como también de una fotografía, y de una silueta, uno puede sacar una gráfica interesante, yo calculo que una persona que sepa de aves puede fácilmente identificar cuál es esa ave y a su vez podés extrapolarla con otro recurso y utilizarla en otro espacio. Acá lo mismo, esta fue una postal, estas son unas... Carlos, con respecto a lo que decías recién Gerardo, cuando se aplica, cuando están trabajando ya sobre transparencias, con posibilidades de ser pasadas a chablón, a serigrafía, una forma de integrar el plano, o el contorno y el fondo, es justamente integrar por ahí transparencias que pueden estar hechas con pincel, con tinta china, con liner, y utilizar, bueno, en nuestro caso utilizamos mucho cartulina negra para hacer fondos, para hacer planos, para probar justamente eso, y ahí vas trabajando también la composición de la transparencia sobre la misma mesa, con diferentes elementos, eso es un lindo trabajo con los chicos, porque vas integrando, bueno, construir una imagen desde los contornos o trabajar justamente con los volúmenes y con los fondos, con los plenos. Yo a ellos no les conté que después la imagen que termina siendo la que van a usar para en algún momento pasarla a un chablón, esa imagen se pasa a una filmina transparente, que puede ser papel vegetal o puede ser una filmina de acetato. Entonces ya teniendo pasada la imagen en tinta negra, ya empezamos a jugar después con qué va a pasar atrás de esa imagen, si va a haber alguna textura, si va a haber un color, nosotros creo que vamos a hacer solamente un solo color que va a ser un solo chablón, pero también puede aparecer una textura en una línea más finita y que sea también que se despegue la imagen con ese contraste de textura. Pero es interesante lo que vos contás, Malena. Bueno, ahí, muy bien. Muy bien. Esta es una postal que no se imprimió en offset en realidad, pero también el mismo recurso de extrapolar solo las siluetas en este caso, sin darle trascendencia a los muñecos. Estos muñequitos, creo que tenía, yo no me acuerdo ahora, pero no, Malena, creo que tienen un centímetro de alto como mucho, un centímetro y medio, con lo cual la fotografía me costó muchísimo y después el dibujo, bueno, simplemente decimos, son muy chiquitos. Son miniaturas en madera balsa. Son muy, muy chiquitos. Pero acá el recurso era, bueno, decidir qué es lo que vamos a usar en el dorso y fíjense que podría haber funcionado o la línea, yo en este caso opté por, simplemente, por rellenar esos huecos, pero de todas maneras, como la postal del frente es la imagen, vos fácilmente empezás a reconocer la silueta, en este caso. Acá lo mismo, este es un libro que se llama Bolseras, donde en realidad el interior está trabajado con las imágenes, pero hay una suerte de calcado de las siluetas y después laburando con eso el resto del interior, inclusive en el interior, también está trabajado como el anterior, que son con líneas, muchas veces son líneas punteadas en lugar de líneas continuas, son distintos recursos que pueden funcionar. En este caso es lo mismo, uno puede decidir que la imagen sea en negro completamente, lo que tiene en este caso, que puede no ser así, pero en el interior aparece la imagen con lo cual uno lo reconoce automáticamente, con esa misma estética. Acá entramos en algo tal vez un poco más complejo y que creo que tiene que ver un poco más con lo que hablábamos hace un rato. Este es el entorno cercano del museo, lo que vemos arriba es la casa de la espía, el museo propiamente dicho, lo que era el taller de reparación, la bucina que danza Martín y los elevadores de granos el elevador número 3. Fíjense como acá empiezan a aparecer lo que decíamos con Gerardo y Malena, que en realidad vos con los negros empezás a priorizar situaciones. En el caso de la casa de la espía es el techo, pero podría haber sido las ventanas, podría haber sido algún otro detalle para acentuar algunas situaciones como muy puntuales. yo la veo ahora y me parece que sí, que las ventanas, las puertas podrían haber sido oscuras también. Lo mismo pasa con el taller de reparaciones. Este lugar donde yo digo el taller de reparaciones es donde funciona el museo. Y abajo, en la termoeléctrica, fíjense que ya entramos con otro tratamiento que es muy parecido al negro pleno, pero ya ahí empezamos a priorizar otras situaciones, ya no nos interesa el detalle, sino que pensamos en la franja negra y por otra parte la termoeléctrica es fácilmente reconocible porque es muy grande en el espacio. Acá entramos en lo que yo le contaba recién. Uno si piensa muchas veces en Ingeniero Wilde piensa en la termoeléctrica porque se ve en distancias muy, muy considerables de Bahía Blanca se ve, Ingeniero Wilde tiene mucha presencia porque cuando hacen 20 tiembla la tierra directamente, con lo cual esa representación sola, si yo solo hubiera puesto la chimenea se hubiera cumplido en ese caso. Y abajo, con el elevador número 3 ahí tienen dos representaciones distintas ya con la incorporación también del color pero bueno, bajo esos mismos conceptos por un lado el laburo de línea y por otro lado empezando a priorizar sombras y sintetizando a su vez. Un detalle también interesante y que está bueno en saberlo es que muchas veces hay programas que te calcan automáticamente las imágenes que muchas veces queda horroroso con lo cual siempre hay que darle un retoque adicional porque puede tener muchísimos problemas. Yo justo estaba leyendo en un blog de una persona que había mandado un trabajo para hacer en serigrafía y se lo calcaron con un programa y los bordes quedaron mal dibujados mal trazados y se quejaba por eso. Pero bueno, está bueno saberlo no sé a quién le interesa hacerlo de manera digital. Este es otro ejemplo de lo que yo les comentaba en realidad no descubrimos nada nuevo pero sí es un proceso donde el castillo que también está dentro del predio esta era una usina es la usina general San Martín que es como nuestra presencia fuerte dentro del museo porque es un castillo muy impresionante que se vea a una distancia muy grande pero fíjense las posibilidades para representarlo dentro de una misma imagen. Insisto, no descubrimos nada porque en realidad es el mismo castillo siempre pero es muchas veces la misma imagen con diferentes tratamientos o con diferentes miradas desde otro lugar desde otra perspectiva. Perdón, Carlos para los que no saben el castillo este está dentro del predio por ahí no había quedado claro pero está dentro del predio del museo de Ferro White y la locura es que es un castillo por fuera pero adentro es una usina ¿no? Una usina eléctrica Claro O fue, digamos Fue, sí, sí, sí el museo bueno, yo en realidad no quise comentarlo para no aburrirlos en realidad y el dictante al dibujo pero el museo funciona dentro de un predio de la ex usina generada en San Martín en ese predio hay diferentes construcciones monstruosas por ejemplo de alguna manera que es el castillo por un lado donde funcionaba propiamente la usina que está desguasado desde la década del 90 la casa del espía que era una casita que yo les mostraba hoy en la parte de arriba y el museo ¿sí? Este castillo es increíble también en el ingeniero guay es como una atracción a veces para la gente no para ir al museo sino porque muchas personas pasan bien al castillo y quieren entrar y quieren pasar pero bueno para nosotros es un ícono así súper fuerte el Real Museo en cuanto a la presencia no sólo por la estructura por el edificio sino por los trabajadores que estuvieron ahí toda su vida y comparten con nosotros gran parte de lo cotidiano muchas veces pero bueno lo que me interesaba en este caso era ver cómo era posible técnicamente hacer como ciertas representaciones donde son muy diversas se ven desde diferentes ángulos con diferentes estilos pero todas son reconocidas ojo una cosa porque si no parece que es una consigna yo en realidad yo trabajo en los museos desde hace 17 años y yo veo la producción y me parece pobre considerando que es 17 años pero digo más allá de eso fue todo un proceso no es que uno se sienta y empieza a sacar dibujos y dibujos de la galera me parecía bien mostrarlo pero no está bueno que nadie se frustre porque en realidad bueno eso muchas horas de estar sentado dibujando y sacando fotos y buscando fotos antiguas este es un cartel de entrada en el acceso donde de alguna manera se ve como el entorno nosotros estamos no sé si del encursor yo lo estoy moviendo pero acá es donde lo que contaba Javier que se ve por ejemplo el castillo se ve el taller de reparaciones donde está el museo y se ve la casa de la espía el resto es lo que de alguna manera nos va rodeando a nosotros por eso decimos que el museo empieza afuera porque en realidad el museo es difícil considerarlo como apartado de cierto entorno socioeconómico con un montón de características muy complejas por eso es que la construcción de una imagen no tiene que ver solo con el museo sino con lo que nos rodea pero algo que me interesaba acá mencionar es algo que que se conoce como el principio de sistematización en gráfica que vendría a ser eso es algo que mencionaba Gerardo la vez pasada y tiene que ver cuando vos ves dos objetos llamemos de objetos y vos notas que tienen algo en común como que pertenecen a la misma familia como que salieron de un mismo lugar comparten ciertas características que los hacen de la misma familia si uno ve algunos dibujos acá los puede empezar a resonar sobre todo muchos de los amarillos otros no pero acá empieza aparece ese principio fíjense que todos tienen la perspectiva falseada en realidad porque se van calcando yo los fui calcando y los fui insertando sin preocuparme por de dónde lo están mirando uno pero me parecía que estaba bueno para pensar el conjunto y ver dónde estamos posicionados y cuáles son los dibujos que empezamos a desarrollar a partir de eso tengan en cuenta que en este caso nosotros los relacionamos o los comenzamos a trabajar porque estamos en ese espacio no es que tengan que hacerlo necesariamente este es el castillo y es donde está el taller de serigrafía el taller prende también en este caso parece muy complejo pero en definitiva es el mismo proceso que el otro yo acá se ve que me levanté un día con mucha voluntad y empecé a dibujar línea por línea por línea hasta generar como estás esos frentes pero fíjense también en las posibilidades constructivas cuando uno está agobiado justamente por estas líneas porque en realidad al dibujar una mitad de un espacio que es exactamente igual simplemente podés reflejarlo lo podés hacer con el papel de calcaro o sea como hacíamos hacer una fotocopia y simplemente posicionarlo y unirlo bueno acá es donde Malena trabaja con el taller de serigrafía que fue un espacio que se pudo no Malena se pudo restaurar hace relativamente pocos años no me acuerdo el cuándo sí en el 2015 en el museo hasta el 2015 el taller funcionaba en un lugar muy pequeño y en el 2015 con un subsidio que conseguimos bueno pasamos ahí a la planta baja del castillo y pasamos de tener un taller muy chiquitito y muy modesto a tener un taller que les diría que es uno de los talleres mejor equipados en serigrafía de la ciudad y bueno eso nos ha permitido continuar con el taller de serigrafía pero también nos ha permitido pero el taller después también comenzó a abrirse bueno en distintas ramas y en distintos grupos lo que mostraba recién Carlos por ejemplo todo el desarrollo que hace el de la arquitectura portuaria que estaba sintetizado en el afiche anterior nosotros por ejemplo el espacio del taller con chicos lo trabajamos en serigrafía se llamó ¿qué panorama? creo que se llamaba la actividad entonces en serigrafía reproducimos esto armó una transparencia Carlos para las arquitecturas una vista de la playa del puerto y la propuesta era después continuarlo con stickers con más dibujos con colores digamos nosotros también en muchos casos hacemos cosas en serigrafía con la gente que viene al taller habitualmente pero después eso se usa para las vistas educativas para las actividades por las vacaciones de invierno es decir vamos vinculando la serigrafía como como soporte para compartir trabajo en taller y para y para desarrollar esta idea del museo taller pero después también concretamente nos sirve para un montón de cosas que se hacen en el museo y bueno y permite bueno nos permite tener muchas copias en poco tiempo ¿no? eso es lo bueno que tiene la serigrafía un detalle veo que quedan tres minutos y moneditas no me falta mucho si se corta ¿les parece que volvemos a ingresar con el mismo vínculo y lo terminamos? ¿les parece bien? ¿están de acuerdo? sí, sí, sí metele hasta el final si se corta yo en diez minutitos se va a bajar la grabación vuelvo a enviar link ¿me parece? buenísimo sí, así lo terminamos porque me interesaba bueno esta es una gráfica digamos nada más que a modo de ejemplo con el mismo gráfico del anterior como uno empieza a componer y a tomar lo que decíamos recién elementos de otros espacios ese fondo con esos obreros y esas obreras se piensan a transformar en otro objeto pero el gráfico es exactamente el mismo sé que después la idea es incluir alguna tipografía bueno fíjense como también uno empieza de algún modo empezás a prescindir de algunos espacios como la parte de arriba sobre esta zona simplemente para que se vea el texto es decir podés modificar la imagen en relación a eso otro dibujo también complejo con la misma paciencia que el anterior pero fíjense yo primero calco la foto tal cual está y después empezás a hacer un poco de trampa esa perspectiva que tenía no me servía con lo cual lo que hice fue simplemente alinear los bordes y eso terminó en la etapa de un libro en este caso esto se imprimió en láser no fue no fue cedigrafía ninguna técnica manual pero bueno está bueno ver cómo uno empieza desde el dibujo y cómo termina en eso que en realidad es un núcleo que puede ser usado para un montón de situaciones bueno este es un ejemplo que está interesante también pensando cómo es que partir de una fotografía hasta básicamente el diseño en este caso fue una marcha pero también el mismo ejemplo en realidad hacemos un trabajo de línea incorporamos una idea que en este caso era el salvavidas en lo que nosotros llamamos la rambla de arrietas que es nuestro espacio del museo del fondo que tiene como cierta distalmar y después la inclusión de los bañistas en este caso algunas aves algunos paraguas el diseño final lo que ustedes ven alrededor fue un diseño de nuestro compañero o lo vieron compañero de trabajo que bueno él un poco cargó con eso y se encargó de imprimir estas mallas y todo el método de impresión es por sublimación ¿no Madena? no es serigrafía sí eso es sublimación eso es se imprime sobre ser fe con una tinta sublimable sobre papel y el papel impreso más la tela va a la plancha a 200 grados unos 20 o 30 segundos y se transfiere bien pero bueno creo que está bueno como para graficar cómo empezás de algo y cómo terminás finalmente bueno otro ejemplo muy complejo en realidad de un dibujo en este caso esto fue un viaje que hicimos a una de las islas donde tomamos unas fotos y terminó también en un envase para un libro pero vuelvo a insistir parece complicado y de hecho es un poco complicado pero si ustedes no miran es básicamente empezar a tirar líneas no hay mucha ciencia no hay mucha diferencia el mismo ejemplo una fotografía retocada donde empezamos a extrapolar algunos dibujos con cierto nivel de detalle digamos básicamente muy parecido al de las fotos esta fue una experiencia en la isla que tuvimos con Javier una experiencia interesante también bueno y llegamos a los rostros que no es mi fuerte justamente y ustedes van a se van a dar cuenta por qué lo digo son personas son vecinos y vecinas del museo que por algún motivo no recuerdo bien pero le voy a armar unos afiches que los habíamos sacado habíamos sacado en este caso estaba Rosa Luxemburgo y la idea era poner con una estética muy parecida a estas vecinas lo hice lo mejor que pude pero ninguna salió bien así que bueno igual es Carlos te faltaron el marco de los lentes por eso que es tan extraña por eso está buenísima está buenísima me encanta un trabajo que no llegaron nunca se llegaron a concluir en tu entierro estaba bueno también porque lo que hablamos cuando vos te enfrentás a un trabajo tenés un grado importante de angustia muchas veces y muchas veces no llegás al trabajo y no llegás no llegás es cierto que con el tiempo y con cierta gimnasia vos sabés que lo vas a resolver de alguna manera aunque sea borrando el dibujo y empezando de nuevo pero no llegás a veces eso es parte del proceso me parece acá lo mismo bueno esta no salió ella no salió tan distinta pero está un poco más seria con la expresión y me parece que el secador de pelo ella es feliquera me parece que bueno eso ayuda un poco a decir bueno tiene una similitud pero los rostros siguen siendo parecidos y esta ella es la peor pobre ella es piba ella es la que me quedó peor nunca llegó a verlo el dibujo gracias a Dios pero supongo que se hubiera enojado más de lo que se enojaba habitualmente pero no sé qué estaba pensando pero me quedó así me quedó así no hagan esto no lo hagan bueno este dibujo no sé cómo llegó acá pero exijo una investigación quiero saber quién bueno nada bueno esto fueron una serie de dibujos que hice con hice con compañeros y compañeras de trabajo donde hice un laburo de líneas y hice una representación de cada uno algunos los saqué creo yo que bien y otros fue como un desastre digamos pero bueno me puse yo como ejemplo porque creo que me salió bastante parecido en este caso en este caso la habilidad no está tanto en hacer el dibujo sino en conseguir un modelo bastante pintón que me pasó en este momento yo lo que creo lo que creo de este tipo de imagen o de la forma que está hecha que genera una estética muy particular o sea que vos podés hacer un montón de personas con esta estética y hasta podés hacer no sé una obra una obra pues no sé hacer una muestra de retratos con esta estética por ahí bien sintética llego que que en esta investigación de línea y de color de plano uno puede encontrar un desarrollo de una estética nueva o particular y ya queda un segundo plano si se parece o no a la persona sí que es interesante la estética que plantea a mí me encanta bueno en este caso tal como decís después nos imprimimos y ahora son parte de la cocina del museo porque en realidad estamos nosotros quienes trabajamos y los vecinos más cercanos del museo en este caso a mí yo reconozco que estaba un poco obsesionado porque se parezcan porque claro después cada uno iba a la cocina cada una y se buscaba y se quería reconocer y se transformaba en un problema que no se parezca ni un poquito inclusive en algunos casos si una persona es más gordita o no podría generar como algún problema de reconocimiento así que bueno fue una tarea bueno pero viste que el tema de la figuración es algo muy común que pasa que nada pasa en la isla cuando vienen los artistas a pintar que ellos cuando dicen che que buen mural casi siempre es cuando es algo super figurativo y hiper realista cuando viene un artista que es más abstracto que labura con manchas ya hay algo que hace ruido porque es como que la fotografía relacionada a la pintura es algo que es indiscutible lo que les estoy mostrando acá para nosotros es una foto muy importante porque esta chica esta bañista se encuentra en el lugar donde se encuentra el museo habitualmente digamos o el predio o el castillo en última instancia esta es una foto muy antigua es de antes de 1928 aparentemente en este caso más allá de las imperfecciones que tiene la deberá intentar reproducirla en serigrafía con un estilo medio pop y en definitiva lo que se trató de hacer acá es tomar planos de impresión acá no trabajamos con texturas ni puntos pero trabajamos con diferentes planos lo interesante de acá era reconocer como en un trabajo de serigrafía donde se imprime un color después otro como empezamos a diferenciar y a priorizar y intentando también por otra parte de que se reconozcan los objetos en este caso los elevadores la bañista algo del agua algo de las plantas que crecían ahí bueno es un ejemplo tampoco se llegó a hacer pero más allá de que guste o no me parecía que estaba bueno este hombre que vemos acá es Satirio Milianelli te los cuento brevemente para no cansarlo pero este hombre era el buzo de la usina porque la usina como se refrigiera por agua en realidad lo que hace es largar toma agua del mar y lo larga por otro lado ese caño gigante por donde entraba el agua este hombre como buzo tenía que sumergirse y limpiarlo en la oscuridad bueno este hombre falleció y nosotros lo que generamos esta imagen que mira la verdad no me acuerdo pero creo que es que era una foto de internet que yo la trabajé pero logramos esta imagen y nosotros le llamamos que es Sanatilio que es nuestro santo patrono de Castillo que lo vea porque tenía un proyecto aparte con el Castillo y esto se transformó entre otras cosas en un stencil gigante muy grande que bueno viene a formar parte ahora del relieve del Castillo acá hay un proceso donde bueno lo están haciendo algunos compañeros y compañeras y quedó quedó tan lindo que pocos se salvaron por ejemplo de que les le hagan un stencil en el auto como pasó con mi compañero después de ese día por varios días algunos no fueron en auto pero tenían miedo a salir con esa noticia en la puerta pero después se transformó en un trabajo del taller también porque se imprimieron en celigrafía bolsas no me acuerdo si hicieron también llaveros bueno acá la vemos a Malena y a Silvia en plena actividad entiendo siempre que eran trabajos simples llaveros llaveros bolsas modelos diferentes de bolsas ahí ven esta bolsa roja por ejemplo que está la escafandra en gigante después la otra ya como como estampado la escafandra repetida muchas veces hicimos también llaveros creo que esas tres cosas Carlos con la escafandra pero es una cosa que quería acotar antes y después se me pasó el momento por un lado digamos hay algo muy característico en el trabajo de Carlos que es el el refinadísimo trabajo que él hace con el color y bueno Bahía Blanca Gerardo creo que vos conocés no sé si ustedes otras otras personas conocen pero bueno es bastante parecido al al paisaje ahí de Isla Masier en el sentido de bueno es una paleta de grises de marrones con lo cual también siempre bueno por un lado está esto de bueno esta capacidad que tiene Carlos digamos de simbolizar cosas que están en el territorio y por otro lado bueno como también desde el color siempre aparece una cosa como súper potente eso también hace crecer mucho a la imagen del museo creo yo y en todos los soportes va pasando en los soportes digitales en los soportes físicos también bueno igual es interesante porque uno siempre cuando habla de un museo tiene como esa imagen algo como gris algo así como sobrio y me parece que lo que hace Carlos y lo que hacemos con la serigrafía es darle un aire mucho más bueno hablando del pop más renovado más fresco y es interesante porque un poco también lo que se está buscando en el museo comunitario de la isla es eso es como abrir a la juventud abrir al barrio generar digamos la posibilidad que la comunidad se apropie del espacio claro bueno este es un proyecto de bolsa que con Marena estamos trabajando que va a ser una bolsa pronto pero también un mismo recurso fíjense acá como es simplemente lo que está emulando es un es un tablero de un taller mecánico en este caso considerando también que el museo tiene bueno es un museo que tiene las herramientas de manera como muy cercana pero esas herramientas no son solo las herramientas de los trabajadores digamos el universo de herramientas es como muy amplio tiene que ver con los hombres con las mujeres y con los diferentes tipos de trabajo pero bueno este es un proyecto que si se hace en serigrafía será dos colores con un color de fondo va a ser la tela o sea estaba bueno mostrarlo porque el otro día no salió este fue un trabajo también que se hizo a partir de una imagen con estas vías y también tuvo una aplicación diversa en serigrafía musculosas en este caso se utilizaron también para el frente de un almanaque y fíjense yo no me acuerdo Polimalena vos me vas a ayudar creo que estos fondos amarillos celestes y este color más durazno que le dieron los colores del papel ¿cómo cambia cuando uno trabaja siempre sobre negro pero en el momento de imprimir y decidir un color de fondo que no necesariamente es impreso simplemente el color de fondo cómo va cambiando el diseño ¿no? Sí más pasa lo mismo con las telas bueno y con los papeles acá muchos nos han acusado de que esta bolsa es un homenaje al ferrocarril inglés hoy no sé ya si te haría y un poco lo que veíamos recién la imagen anterior del tablero de herramientas y de la bolsa nueva que el otro día conversábamos con Carlos también bueno el museo se va bueno el trabajo de todo nada son como procesos de trabajo que bueno que después lentamente se van plasmando y van llegando y van llegando a la imagen durante mucho tiempo trabajábamos solamente con estaba solamente el obrero que era varón con una pinza hace poco ya hace como dos años Carlos empezó a incorporar obreras con Magluco empezó a incorporar obreros bloqueados como más digamos bueno un poco poniéndonos poniéndonos un poco más a tono bueno con toda la discusión ¿no? desde de la diversidad y de la perspectiva de género como que también eso bueno por suerte va llegando y se va plasmando en imagen bien bueno esto en realidad se los muestro como una esto es un ejemplo también esto es parte de nuestra muestra temporaria que creo que se transformó en permanente pero estos fueron los dibujos iniciales que tienen que ver esto es un tren que está en una vía que es un poco la historia del ferrocarril en donde está representada la historia de nuestro país en definitiva estos son dibujos en definitiva pero cada uno de estos está está confeccionado en este caso no está impreso pero son objetos de madera con movimiento con ruedas este para mí fue uno de los trabajos más lindo no el más lindo pero sí como fue los inicios del museo el museo no existía y había empezado un trabajo más interesante trabajamos en base a un libro que es el balance de Planck y Penal de Perón por eso que van a ver que la gráfica es muy parecida en un punto lo interesante es que cada cada una de estas vagonetas tiene unas palancas con cadenas que vos accionás y tiene un movimiento se transforma en un juego lúdico con las personas por ejemplo el obrero mueve el martillo para arriba y lo baja en este caso lo interesante es que estos dibujos salieron pensando en la muestra únicamente el museo tenía que abrir y bueno esto es parte del proceso de nuestro obrero en este caso no existía la obrera como decía Malena recién pero bien es el mismo trabajo en definitiva tomando alguna imagen ver que se puede sacar de una dibujando redibujando retocando y esto es interesante para mí porque ahí en definitiva uno piensa que el diseñador no voy a decir que no pero digamos hay una cuestión profesional del trabajo pero también en un punto termina siendo como azaroso el primer logo que yo hice del museo es el de arriba y en realidad surgió porque era un museo ferroviario casi estrictamente en un momento por lo menos su fundación tenía que ver con eso yo me paraba en un puente que era cerca del museo y veía las vías en el horizonte y ahí es donde empecé a pensar bueno y surgió ese logo ese logo lo usamos muy poco claro pero cuando vimos el obrero que estaba en nuestra muestra dijimos ese es nuestro logo como que fue algo muy muy azaroso en un punto nos sentíamos más identificados por un dibujo que estaba en una muestra que el logo que se hizo especialmente para ellos en definitiva lo que creo que me dice es que soy muy malo haciendo logos pero al margen de eso tuvo como una cuestión azarosa y la decisión de cuál es el logo que se implementaba y finalmente ahora estamos usando fíjense lo que hicimos fue un recorte y estamos usando el que está bajo del todo que es solo el brazo con la herramienta ese brazo con la herramienta esto también es un poco lo que decía recién es producto también posiblemente de tantos años de estar dibujando y probando pero que tiene que ver con que esa herramienta ya no es solo propia de un hombre de un trabajador de un obrero puede ser una mujer o puede tener infinidad de elementos con lo cual se va resignificando y se va estilizando acá es donde aparece también nuestra obrera bueno en este caso pensando en la pandemia estrictamente pero bueno yo siempre en la obrera me parece que le falta afinarse mucho pero bueno aparece aparece la figura y fíjense como después la aparición del obrero y la obrera claro nos permite en realidad todo un juego muy flexible para que se conviertan en personajes que de alguna manera empiezan a representar otras cosas y acá para no irme digamos dibujos que puedan hacer los chicos y las chicas esto me interesa me interesa esto una vez que generas un objeto en definitiva te da la posibilidad de empezar a flexibilizarlo mucho más y convertirlo en otra cosa siempre a partir de ese objeto y en este caso yo insisto yo no soy bueno dibujando a ver me quiero corregir en eso porque si no caigo en la misma trampa yo necesito imágenes de referencia para poder dibujar entonces ahí es donde empezás a buscar una cosa u otra acá hay un problema de género que claro que el obrero no tiene remera y el obrero el hombre no tiene remera y la mujer sigue digamos hay algo ahí que no condice pero bueno no lo vamos a mencionar lo mismo se transforman en cantantes de ópera los trabajadores del taller se transforman en eso y vuelvo a insistir con otros recursos pero siguen siendo los mismos una vez que creamos un personaje un dibujo en este caso nos da ese margen de flexibilidad bueno este es un taller que toma lena justamente que es de dibujo y serigrafía pero también el obrero y la obrera con un jabón de serigrafía y con un dibujo ofreciéndolo y en realidad si uno lo piensa claro una vez que tenés a los personajes es algo como infinito el horizonte que tenés para laburar fíjense en este caso de la obrera si Mariela ibas a decir algo o no estos yablones son dos dibujos de alumnos cuando teníamos un grupo de adolescentes hace rato y me hizo acordar cuando veía de Gerardo el bote que habías presentado vos ahí el paisaje el paisaje marino está buenísimo es verdad está buenísima la mirada de un diseñador que hace un desarrollo de un elemento de un personaje para después poder utilizarlo darlo vuelta resignificarlo ponerlo en situaciones diferentes está buenísimo porque digamos yo siempre digo es explotar al máximo una posibilidad que a veces sale de algo muy pequeño entonces uno como que como mostrabas hoy con el dibujo viste por ahí un dibujo en espejo genera otra cosa y uno lo da vuelta en la gráfica pasa mucho eso en el grabado viste en la serigrafía esta cuestión de que de lo que lo accidental o lo azaroso y esto está está buenísimo porque el que ve el que ve este folleto ya sabe digamos de dónde es ¿no? porque ya reconoce los personajes exactamente en este caso es una etiqueta para tomate para tomate triturado que hicieron muchos participantes del museo y participantes le pusimos la etiqueta como decís vos en realidad vos ves la cara y ya automáticamente lo referenciás con el con el museo lo que está lo que está la imagen de abajo yo no sé si se acuerdan que era una mujer chilena no me acuerdo lo que hay que hubo una serie de protestas que se hizo muy conocida porque era una chica musculosa medio fitness que tiraba piedra y yo me acuerdo que tomé esa imagen para poder intentar definir cómo era el cuerpo de una persona medianamente musculosa ¿no? con una presencia fuerte después por supuesto después lo flexibilizaba lo modificaba acá lo mismo en realidad los mismos recursos pero acá piensa que ya aparecen los mismos elementos que habíamos dibujado hoy el castillo el elevador y ahora nuestros trabajadores y trabajadoras se convierten en rateros esto Malino me lo recordaste vos desde el día porque me había olvidado fue hace relativamente poco en medio de la cuarentena pero bueno aparecen una serie de recursos que ya están trabajados el universo ya está dibujado y después acá bueno acá me voy a otro tema estos son un par de trabajos de la editorial pero les quería mostrar este es un dibujo de Martín Legón si no me equivoco que ilustra un libro de Fabián Casas pero fíjense cómo es el dibujo original para serigrafía muy complejo porque nosotros se puede hacer de otra manera bueno pero vos podés imprimir texturas nosotros imprimimos planos en este caso entonces lo que hicimos fue trabajar con el color del fondo del papel y generando básicamente no un dibujo nuevo pero limpiándolo dándole una cierta textura y trabajar con ese rojo del fondo con lo cual no sé si quedó mejor o peor pero se genera una imagen nueva la posibilidad de recrear tal vez a muchos les va a pasar que van a hacer un dibujo no les va a gustar o en el trazo de una manera pero cuando vos lo posicionás en otro color y en otro fondo se convierte en otro dibujo una etapa también de un dibujo de Alfredo Priore que es el dibujo original que está sobre la derecha y cómo se convierte sobre la izquierda simplemente en un dibujo sencillo de uno integrado en la etapa acá no hay demasiado trabajo pero si fíjense que los grises se convierten en plenos en oscuros en este caso siempre hay que tener mucho cuidado con laburar con grises porque se pierden un montón de detalles y hay que ver si vale la pena acá es otra esta es un interior también es una imagen un dibujo que él hizo que lo logramos reproducir de esa manera yo sé que hay que son especialistas lo saben bien pero hay serigrafistas que son muy buenos y que reproducen los trabajos casi tal cual como una fotografía pero bueno nosotros por lo menos desde la editorial no apunta para eso pero sabemos que es como complejo si yo lo que veo es una serigrafía más como artística me parece como más plástica que algo que algo netamente como no sé igual yo me pondría una remera con esa imagen pero por ahí es más plástico como yo diría las texturas claro siempre pensando que nosotros lo que hacemos son recreaciones en un punto porque muchas veces los dibujos que llegan no están pensados estrictamente para serigrafía entonces tenés como una pérdida de lo original o ganancia depende como se ve de todas maneras a los fines prácticos me parece que estaba bueno mostrar como un dibujo original lo podés integrar a otro trabajo y pensar que en serigrafía muchas veces uno piensa de entrada en una remera o algo por el estilo y en realidad serigrafía lo podés usar para infinidad de cosas podés imprimir la pared de tu casa si querés podés hacer lo que vos quieras y el último trabajo que les quería mostrar que a mí me interesaba también por esto justamente este es un libro de Federico Lamas a veces alguno lo conozca este flaco lo que hace es laburar con dos colores en este caso trabaja con un rojo y con un celeste o azul tiene libros que los dibujó a manos enteramente yo tengo uno hermoso que es una libreta que lo escribió desde que empezó lo dibujó hasta que terminó cada trabajo que él te vende es un original es una obra no es una reproducción en este caso sí es un libro editado lo interesante de este libro que tiene un efecto insisto pensando en las posibilidades una vez que haces el dibujo es que viene con un acrílico rojo en este caso entonces ¿qué pasa? cuando vos posicionás fíjense abajo dice visión infernal y hay una araña cuando vos posicionás el acrílico sobre esa visión infernal lo que está en rojo desaparece porque el acrílico es rojo y aparece solo el dibujo de fondo que es azul y el color azul de fondo es una araña no sé si se llega a ver bien depende de cómo lo estés viendo todo el libro es un descubrimiento en realidad con ese acrílico que te da vos empezás a descubrir los dibujos que están en el fondo esto insisto por supuesto no es un requerimiento del taller imagino que lo hagan de esta manera pero sí está bueno después a futuro pensar cuando uno va dibujando que las posibilidades de representación son enormes y los juegos visuales son muy grandes un año viajé a Rosario también a dar un taller y me encontré que vendían esa botella de vino y cuando empecé a mirar la había hecho este mismo flaco donde vos ponés y te viene con un acrílico fíjense por eso la posibilidad de representación vos pones el acrílico sobre la botella y empezás a ver el dibujo del fondo el vino me lo tomé pero bueno la botella la guardé para mostrarla porque me pareció que es una experiencia interesante como resultado final muy bueno tengo lo que quería mostrar ya no quiero cansar más a nadie si alguien tiene alguna pregunta y quiere agregar algo excelente Carlos sabés que hay una amiga mía que también hizo un disco que la tapa se la hizo Fede Lamas y es lo mismo viene con con un acrílico para mirar es muy bueno es muy bueno genial no bueno yo estoy grabando todo esto y lo subo y lo subo a YouTube igual después junto a los dos y lo subo espero que no se vaya muy largo pero me parecía mejor en un solo encuentro porque si no les iba a sacar clases y bueno por ahí se les iba a complicar a las personas que están dibujando chau